Música Lungo kutu kulehu, urib omaya, kandosanmu Aku percaya, widen kresnanku, nandes nancet en ati Apa kurang leku ngerteni karaku Aku yowes orang mireliani Mekan ngomong kangen, rasa tukang nambahin Gokdi emang emang buku mali Uwong sing patres nani, tak kabe sandaran ati Lungo kutu 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 Aku merdengi Aku merdengi Uwong sing patres nani, tak kutu 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 Amén, 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 Amén 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 Es decir, no puedo verlo ¿Te lo sabes? Conocí, en mi corazón ¿Te lo sabes? ¿Te le dices? ¿Te lo dices? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? no no y y y jajel y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!